¿Qué onda Sucremas? ¿Cómo están? Felices porque pasamos a semifinales. Sufrimos al final, pero lo conseguimos. Ahora nos toca a uno de nuestros hijos favoritos. Todo está listo para la semifinal. Guido salió un poco lesionado a la práctica en Coapa, pero el resto del equipo sigue trabajando de cara al partido del jueves. Toda esta información y más sobre las Águilas de la América la puedes encontrar en OneFootball. Aquí abajo te dejo el link para que descargues la aplicación. Es completamente gratis. Una serie complicada contra Toluca. Empatamos en la bombonera. Nos empataron de último momento, pero eso no implicaba que el equipo se había decaído de cara a este partido importante de vuelta. Llegábamos con los ánimos arriba, con mucha expectativa sobre este juego. Toluca siempre había sido un némesis para nosotros en estas series, pero por segunda vez consecutiva en series finales los eliminamos partidos complicados los dos. Aunque comenzamos y nos llevamos una ventaja en ambos encuentros, siempre Toluca reaccionó. En el primer partido nos empató en el último momento, pero afortunadamente los jugadores no se desanimaron y pudieron encarar este partido de la mejor forma. ¿Y a qué me refiero de la mejor forma? El primer tiempo del América fue espectacular. Ojalá podamos jugar esta serie que viene contra Pumas de la misma forma que se jugó el primer tiempo en el partido de vuelta contra Toluca. Roger Martínez anotó gol otra vez. ¡Impresionante! Así es, el colombiano anotó gol. Está retomando el nivel que necesita para estar en el América. Esperemos que no pase como Darwin, que en los últimos partidos retomaba nivel, se quedaba y después volvió a bajar de nivel. Esperemos que ya sea momento de que explote como debe explotar el colombiano. Nuestro goleador Bruno Valdés. ¿Qué pedazo de jugador tenemos en la defensa? Quien decía que íbamos a extrañar a Pablo Aguilar. Estaban equivocados por completo. No se extrañan en ningún momento, ya que tenemos uno de los jugadores en defensiva más goleadores del torneo. Para cerrar esa pinza, otro defensa. Paul Aguilar anotó el tercer gol. ¿Y qué tipo de golazo? Paul no anota muy seguido, pero cuando anota son pedazos de goles. Y eso es importantísimo. Y lo que está faltando en este torneo es saber cerrar los partidos, no complicarnos la vida, finiquitarlos de una vez. Y eso fue lo que nos pasó en el segundo partido. El equipo los últimos 30 minutos se echó para atrás, confió en que ya tenía el resultado amarrado, le metieron un golecito, no se preocuparon tanto y Toluca fue hacia arriba y metió el segundo gol a 10 minutos de terminar el partido. Afortunadamente recompusieron y no dejaron que pudieran generar más jugadas. En general Toluca no generó tantas jugadas como se podría esperar. El América estuvo muy bien parado cuando jugó concentrado. Cuando empezó a relajar las líneas fue cuando empezaron a cometer los errores y los rivales empezaron a marcar los goles. Mientras podamos corregir esos errores de relajar las líneas, podremos tener mejores resultados. Y ahora toca una serie en la cual nos sentimos siempre a gusto. ¿Y de qué hablo? La serie contra Pumas. Hemos jugado ya varias series de liguilla contra este equipo en cuartos de final y en semifinal. Ahora se presenta una nueva y cuando cerramos en casa casi siempre calificamos a la siguiente ronda. Se podría decir que este equipo siempre es nuestro escalón hacia el triunfo. Cuando les ganamos semifinales llegamos a ser campeones. Pasito a pasito vamos, partido a partido. Primero hay que jugar el partido el jueves. Recordemos que en la última serie, el torneo pasado contra ellos, les metimos cuatro en su cancha. Entonces no va a ser el mismo resultado, pero tenemos que sacar un buen resultado para llegar a casa más relajados, manejar el partido y finiquitar la serie. Jueves 8.45 de la tarde en la caja de arena. Una cancha que ya es muy familiar. Ya no se presentan tantos problemas como se presentaban antes. Uno puede ir tranquilamente. El operativo de seguridad es muy riguroso. No dejan que se combinen las aficiones. Eso es muy importante. Creo que es el único estadio en el país donde hacen eso. No se combinan las aficiones. Si tú traes playa de la América te van a mandar a la cabecera sur. El partido de vuelta, domingo 6.45 de la tarde. Y ahí tenemos que cerrar con todo. Me gusta que digan los aficionados felinos que la Azteca es su casa cuando es totalmente mentira. ¿Cómo puedes decir que es tu casa cuando llevas todo tu estadio a la zona de visitante? Y eso es toda tu afición. Si fuera su casa, llenarían más partes de la Azteca. Solo llenan la cabecera sur en la parte de arriba. Y eso representa a toda la gente que va a su estadio. O sea, no es mucho. Y de último momento, Guido salió lesionado de la práctica. Hasta este momento se reporta que puede ser considerado para el partido del jueves. Así que no es tan grave lo que le pasó. Debió haber sentido ahí algo raro. Y dijo mejor paro para poder estar disponible en el próximo partido. Y como ya saben amigos, si les gustó este video, denle like o compartanlo. Importantísimo, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de que subimos videos. Por favor, actúen las notificaciones para que les lleguen y puedan interactuar con nosotros cuando estemos estrenando cada video. Nos vemos en la cancha y vamos los cremas la puta madre que se viene el AME campeón. ¡Sí! 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 ¡Gracias!